A las niñas y a los niños que anden por ahí siguiendo este programa les mandamos saludos Y a quienes cumplen años felicidades A Ciel, Isaí, Chávez Salanís por tus nueve felicidades Daniela Cárdenas Orís por tus diez felicidades Samuel Parrilla por tus trece Azul Pérez Aguilar por tus trece Sara Lisset, Bocanegra, Zavala por tus cuatro Ayán Etrey Delgado Bocanegra por tus 8 Diego Armando Alfaro Espinoza por tus 13 Tania Selene Espinoza Ramírez por tus 13 Jorge Carlos Molina Martínez por tus 11 Shari Rivera Rocha por tus 13 Emiliano Lira por tus 6 Mónica Alessandra García Fernández por tus 10 Iván Segura por tu mes Un abrazo para este pequeño que está llegando al mundo Emma y Elena Talavera Güellens por tus 8 Por sus 8 A Emma y Elena un abrazo por sus 8 Su mamá y sus hermanos les mandan felicitaciones Al igual que pues a todos estos niños y niñas Cuyos familiares, amigos les mandan feliz cumpleaños A Mónica Alessandra, su abuelo Samuel le manda un abrazo A Emiliano Lira, su papá Noé Y bueno pues a todos y a todas una felicitación Esta mañana ¡Gracias!